a partir de este momento tiempo agregado descuento 6 minutos pareció falta de lenz y la posibilidad la tiene la universidad católica 1 los últimos 6 minutos al rojo vivo patricio yañe así es un premio al mejor trabajo que había realizado posterior a la apertura de la cuenta las modificaciones obligan también al trabajo universidad católica a replegarse por momentos ahí está la gran acción de rizo no hay anticipación se las ingenia se las arregla claramente para girar para controlar no puede álvarez un remate cruzado de mauricio rizo en la igualdad en un partido vibrante emocionante en los últimos cinco minutos de partidos sexto de rizo de todos los ángulos la reiteración del gol de rizo goles de oro anotaba el argentino para rangers